¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy da comienzo una nueva serie que se llama Recuperando mi Inventario. Como sabéis, el año pasado vendí la gran mayoría buscando un nuevo coche. De hecho, voy a hablar de ese tema en el vídeo. Y esta serie, como digo, consiste en recuperar la gran mayoría de las skins que tuve. Recuperar ese inventario que era tan bonito, con tanta variedad. Y vamos a ver si lo podemos conseguir. En esta serie participáis vosotros, muy importante. Y tendrá funcionamientos que os iré explicando a medida que avance el vídeo. Porque es una serie totalmente nueva que tiene sus secretos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a comenzar esta serie. ¡Let's go! Pues ya estamos en el inventario, chicos y chicas. Vamos a darle caña. Voy a hacer el día de hoy cuatro contratos. Pero hoy os voy a comentar lo que quiero hacer con esta serie, ¿vale? Como veis, tengo skins que están bastante bien. Skins que no vendí. También tengo skins que he ido consiguiendo estos días. Sobre todo las de la operación. Tenemos aquí, sobre todo, con esta Ganknik. 2000 dólares, 2300 que podemos hacer algo con ella. Mi idea es conseguir una Dragon Lore con esta skin. Porque va a subir bastante de precio. Respecto a lo demás, hay skins que sí quiero mejorar. Esta está en Minimal Wear. También la Neon Roar. Y la Emperador. Yo quiero tener, como sabéis, todo Factory New Star Trek. Y que valga lo máximo posible. Por cierto, estos guantes son los del sorteo del día de hoy del vídeo de Skin Club de esta tarde. Eso no son míos. Hay skins que están bastante bien. Tengo la Glofade, por ejemplo. Pero la idea es recuperar lo que era mi inventario, ¿vale? Así que vamos a empezar. Y estaréis viendo ahora mismo que pone balance cero. Luego os explicaré en qué consiste esto. Pero básicamente va a ser que si nos sale bien el contrato, ganamos dinero, sumaremos dinero al balance. Y si no, lo pondremos en negativo. Vamos a empezar con el vídeo. Aquí tengo la chuleta con los apuntes. Y vamos a empezar con un arma que quiero tener en mi inventario. Porque me parece una AVP bastante bonita. Lo que pasa es que es muy difícil de conseguir. Hay contratos baratos y luego, evidentemente, iremos a los caros. En este caso, chicos y chicas, vamos a intentar conseguir el AVP Ateris Star Trek Factory New, ¿vale? Es un contrato que vale 18 euros hacerlo. Si nos sale la AVP, de puta madre ganamos más de 24 euros. Si nos sale la Deagle, nos ganaríamos igual. El resto de armas sí que perdemos dinero. O sea, tenemos un 20% de ganar, un 20% de ganarnos igual y un 60% de perder. Por lo tanto, este contrato tiene un riesgo alto. Así que vamos a ver lo que sale en el primer contrato de esta serie. ¡Tres, dos, uno! Nos sale la Tech Night, chicos y chicas. Y por lo tanto, perdemos dinero. Estaréis viendo el balance en negativo según valga la skin. Vamos a por el segundo. La verdad, me da igual que los primeros no salgan. Lo importante viene después. Este contrato, vamos a intentar conseguir la USP Cortes. Es una USP, como sabéis, de categoría rosa. Esta Track Factory New. Si nos sale bien el contrato, ganaríamos 25 euros. Prácticamente igual que con la Ceris. Pero en lugar de tener un 20%, tenemos un 33. Aumenta las posibilidades de ganar dinero. Así que, chicos y chicas, vamos a ver si este sí que sí sale. ¡Tres, dos, uno! Nos sale la USP Cortes, chicos y chicas al 33% y por lo tanto, eso significa que ganamos dinero. ¡Perfecto! Nos ha salido el segundo. Vamos con el tercero. Aquí ya empieza lo bueno. Vamos a intentar conseguir la M4A4 Neo Noir. Y mucha gente me dirá, pero vamos a ver, Black, si la tienes ya, ¿para qué la quieres? La quiero conseguir Factory New. Y lo bueno es que si nos sale Factory New, podríamos vender la Minimal Wear e invertir ese dinero en futuros contratos y compras de skins. Así que este contrato es muy importante porque si nos sale bien, sería por partida doble, ya que podría vender esa M4A4 Minimal Wear. Así que este contrato vale 220 euros y si nos sale bien, ganaríamos 70. Si nos sale mal, la pérdida puede ser brutal. Pero el contrato más caro viene después. Vamos a por ello, chicos y chicas. ¡Tres, dos, uno! ¡Nos sale la M4A4! ¡Satrack Neo Noir! ¡Por lo tanto, podremos vender la que teníamos antes! Como veis, aquí tengo la Minimal Wear. Ya tenemos la Factory New, por lo tanto, ya nos podremos deshacer de la Minimal Wear. Como digo, la Neo Noir, yo creo que es la skin en el AVP, en la USP, en todo, que más me gusta. De hecho, quiero tener todo, ¿vale? Quiero tener tanto la AVP como la USP. Que ya me diréis vosotros en los comentarios si queréis que lo compre y tenga ese combo. Aquí viene el contrato más caro. El balance de momento, evidentemente, es positivo, sobre todo tras este último contrato. ¿Contrato qué vamos a hacer ahora mismo? AK Emperatriz. Es una AK preciosa. Hay a mucha gente que no le gusta, no sé por qué. Tenéis el gusto en el culo. No, pero ahora, en serio, si nos sale bien este contrato, chicos y chicas, porque vale 270 euros, ganaríamos 130. Sería una locura. Me encantaría tener la AK Emperatriz en mi inventario, volverla a tener en mis manos, porque es una AK que me dolió un montonazo vender, ya que me encanta. Y la podríamos combinar con la M4A4 Emperador. La podríamos combinar también con el AVP de la misma colección. Así que vamos a ver si tenemos suerte y nos sale. Vamos a ver, chicos y chicas. Uf, esto va a ser duro, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡No! No sale la P250 Silla Later, que de hecho venderemos, porque la tengo... ¿La vendí? Ah, pues me la voy a quedar. Pensaba que sí la tenía. No la tengo, tío. Bueno, hemos perdido dinero, evidente. No sé cómo habrá quedado el balance. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Vale. Sabor agridulce. Nos han salido dos, hemos perdido dos. Creo que en dinero nos habremos quedado un poquito por debajo, pero podría haber sido mucho peor. Así que no me voy tan disgustado. Vale. Aquí ahora entráis vosotros, ya que, chicos y chicas, en el próximo capítulo os voy a dar dos opciones. Uno, el AVP Containment Bridge, conseguirla en Factory New. Y el AK Vulcan también, ¿vale? Sería la primera opción, a Star Trek Factory New, los dos. O, por el contrario, la SG Integrale Factory New y el AK Asimov Factory New Star Trek. Esas son las dos opciones. En los comentarios decirme cuál es la que os gusta. Y si en el siguiente vídeo acabamos con el balance positivo, ese dinero que tengamos positivo lo reinvertiremos comprando skins que no me deja la pena hacer contrato porque no se podría. Así que, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo, la primera parte de contratos. Y ahora os voy a explicar el tema del coche que muchos me lo habéis preguntado. El dinero que conseguí con las skins, vendiéndolas, ¿qué ha pasado con él? Lo tengo en el banco. No llegué a comprar el coche porque yo tenía un coche en específico que era el Dodge Challenger SRT, ¿vale? Ese era el coche que me quería comprar, ya lo puedo decir públicamente. El problema es que cuando dije, bueno, voy a comprar, ¿cuánto vale? Me dieron un precio que estaba por encima. O sea, yo lo pensaba que estaba por encima. Fui consultando a amigos míos que tienen coches de lujo, que han visto muchos coches, y me dijeron que sí, que era cierto. Si lo rebajan al precio que yo considero que es aceptable, lo compraré y lo veréis en el canal. Si no, buscaré otro y lo veréis en el canal. Pero en el 2020, uno de mis propósitos es enseñaros ese coche. Ojalá pueda pasar y ojalá os lo pueda traer porque yo, cuando digo algo, lo cumplo como sabéis y quiero cumplir esa palabra que tanto os prometí. Dicho esto, ya está. Aquí acaba el vídeo. Espero de corazón que os haya gustado esta serie. Si es así, rementad el botón de like, recuperando mi inventario. Primer episodio, sabor al cri dulce. Veremos en el segundo, a ver qué tal. Depende de vosotros decir qué opción os gusta en los comentarios. Si queréis otras opciones, también la podéis botar. No os os pate mucho la otra con el precio. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chau.